El servicio de internet ha tenido un crecimiento muy grande, apoyado por el servicio de televisión. Hemos tenido, esta semana hemos concretado la instalación de un caché de Google. ¿Qué es un caché? Un caché es un servidor donde se tiene información replicada de, por ejemplo en el caso de Google, de todo lo que es YouTube, Gmail, Google Maps. Desde el año pasado venimos realizando gestiones directamente con Google, porque cuando un proveedor pasa a tener una magnitud considerable, ellos te envían los servidores necesarios. Si hacemos un poco de historia, cuando se inició internet de mortero para ver un video de YouTube, o cuando se largó YouTube, había que buscar el contenido en Estados Unidos. Lo que eso genera, un tiempo de respuesta, unos cortes, el clásico cuando vuelve a Play, cuánto tenés que esperar. Con el avance, con el pasar de los años, esa información se empezó a replicar en Buenos Aires, en una red llamada Cabase, a la cual estamos conectada. Después se pasó a Córdoba. Y actualmente hace una semana, cuando una persona ve un video de YouTube, si es un video de muchas visualizaciones, ese video ya está en mortero. Eso genera una experiencia de usuario muy superior, como les decía, que cuando uno da Play y empieza a reproducir, no posee cortes. Por el mismo camino va el otro servicio de streaming de video. Hoy el 70, 80% del tráfico de la red es streaming de video. Tanto Netflix, Facebook, Instagram, como te decía, Google ya tenemos el caché local. Propio en mortero es un hito muy importante. Poca cooperativa o pocos proveedores de la magnitud de mortero lo tiene. Ellos nos eligieron a nosotros, porque nosotros tenemos muchos usuarios de Internet. Y aparte tenemos el servicio de YouTube, lo tenemos los decodificadores. Eso marca la diferencia que otros proveedores no lo tienen. Como les decía, el caché de Google está en mortero. Ya hemos logrado tener el caché de Netflix en la red de Cabase en Buenos Aires. Se proyecta de unos tres meses tenerlo en Córdoba. Y el siguiente paso es tener un caché de Netflix mortero. Y la misma continuidad de historia va a ser con Facebook y con otros servicios de video. Por lo que se habla con especialistas en el tema, Alejandro, el gran consumo de Internet, no solamente en morteros, sino que también en Argentina y en el mundo, está motorizado a través de YouTube, a través de Netflix, básicamente. Lo cual implica que esto es un avance importantísimo para la cooperativa de morteros. Sí, no hay ningún lugar a duda en todo sentido, en cuanto a la segurización de los datos y más que todo en la experiencia del usuario.